¿Qué quieres cenar esta noche? Tenemos las langostas que cogí ayer. Siguen metidas en un cubo. Es verdad. Genial. Que después de comer siempre hay alguien que abre la cartera y dice ¡Ahí va! ¡Si no me he traído dinero! Que tú dices, el dinero se te ha olvidado, pero pelar gambas no se te ha olvidado. Y nos quedan unas cuantas fresas. Si encontramos luciérnagas. Lo celebraremos con fresas. Y si no, nos consolaremos con fresas. Guay. 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 Gracias por ver el video.